las bandas y artistas de Argentina y Latinoamérica en las entrevistas del rock. Amigos de FM del Rock Argentina, estamos con las entrevistas del rock, conociendo siempre y descubriendo bandas de Argentina y Latinoamérica, en este caso tenemos una tremenda banda de rock que ha estado con nosotros ya hace dos años, creo que estuvimos hablando recién con el protagonista Julio Bresnett, beta madre nuevamente aquí en FM del Rock, es un placer y vamos a estar hablando del disco nuevo que está girando ahora, hace poquito que estuvo saliendo y está girando en todos lados. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vas César? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Tanto tiempo decíamos antes de entrar en nota, ¿no? Dos años casi. Guau, sí, 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 que el tiempo es como una pirámide, cada vez va pasando más rápido. Cuando uno está haciendo muchas cosas, mira para atrás y te sorprende que se han pasado dos años, ¿viste? Yo creo que nos llevó dos años grabar este disco. Claro, porque anteriormente habíamos hablado de ese disco biográfico y también habíamos hablado de esa gira en México que habían hecho, o sea que también hace dos años que anduvieron por México, si es que aún no han ido otra vez de vuelta. Claro, no, 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 es más, claro, sí, 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 pasaron dos años y decíamos, ¿cómo no volvimos? Y después dice uno, dice bueno, son 24 meses que se pasaron muy rápido entre lo que fue la primera parte y la segunda parte de la grabación de Incomunicación y después, viste, terminarlo y mezclarlo y sacarlo y hacer videos y empezar a ensayarlo para salir a tocarlo y de golpe pasa eso, descubrí que dos años se fueron como nada. Sí, sí, inclusive la perla que tuvo ese disco fue tener a Marilina Bertoldi, ganadora del premio Gardel hace muy poquito tiempo también. Fijate vos lo que tuvo ese disco, ¿no? Totalmente, bueno, nosotros pensábamos, viste, el otro día decíamos la verdad que Marilina no es una artista que haya participado de muchos trabajos como invitada no sé si porque ella es muy selectiva o porque no es algo que le entusiasme demasiado pero decíamos que, por un lado, qué lindo sentirte de alguna manera, no visionario, pero sí, viste cuando un artista gana un premio y decís, qué lindo haberle invitado antes de ese premio porque, qué sé yo, parece como el mérito propio de descubrir uno esas maravillas y por otro lado decíamos la verdad que la interpretación que se mandó justamente del tema Beta Madre es una cosa hermosa y después le invitamos a que nos acompañara en el Vortex y parecía que no venía y a último momento apareció y, qué sé yo, todo lo que se fue dando alrededor de Marilina estuvo buenísimo y después verla crecer tanto en cuanto a premios y en cuanto a público y tener esa canción entre nosotros es, qué sé yo, es como un mimo. Sí, 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 totalmente, es muy acertado, creería yo la palabra, fue acertada la invitación Sí, 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 el tema está buenísimo, aquellos que desconocen la canción, vayan al YouTube de Beta Madre esta es una canción tremenda y busquenla y ya que estamos hablando de invitados, este, video nuevo, disco nuevo, trincheras tremendo invitado, hablando de invitado, corbata de carajo Invitado nuevo, sí, sí, mira A mí me gusta aclarar el hecho de que todos los invitados que participaron en discos de Beta Madre desde Diego Arnedo y Ricardo Moyo hace muchísimos años, cuando nosotros recién nos agarrábamos allá por 2002 y 2004, pasando por Chico de Masacre, Teri de carajo, Marilina, bueno, no me quiero olvidar de nadie, viste pero la verdad que muchos, o sea, todos los artistas que pasaron como invitados de canciones nuestras son todos amigos de la ruta, yo siempre digo, viste, son todos amigos de la ruta del rock o sea, es gente que hemos conocido, que hemos pegado onda y que en algún momento le hemos dicho che, no quiero venir a participar, o sea, no hay arreglo de compañía ni nada, viste de esa frialdad que no tiene nada que ver con el rock y mucho menos con Beta Madre, viste como que la gente que participó, participó porque nos cagábamos de gusto de que participara, viste y ellos también, lo de, bueno, lo de Corbana es bastante gracioso en algún punto porque él, o sea, Coca había grabado hace muchos años una canción que llama Casi Todo junto a Diego Arnedo y me acuerdo que Pergolini en su momento escuchaba el tema cuando picó ese disco, que es parte de, ya no sé si es Veratravés o si es Libérenme, pero bueno este, pero picaba el disco y cuando pone Casi Todo y le contamos que Diego Arnedo participó y que era un tema a dos bajos, decía, ustedes están locos, porque realmente el tema es como que es muy melodioso, pero a la vez sonaba muy, muy pesado, viste, y como rebuscado, viste, como un tema muy, muy denso la letra igual es muy densa, viste, como característica de Beta Madre, esta cosa opresiva estás en un ascensor yendo para abajo, viste, que es un poco lo que nos pasa como sociedad, viste siempre el ascensor está, parece que está siempre bajando este, pero después de eso año más tarde Coca me dice, che, me gustaría hacer un tema a tres bajos dejate joder tremendo, desafiando todo pero bueno sí, sí, siempre da, ahora somos uno a cuatro bajos, pero bueno y en ese momento la invitamos a Brenda Martin y a Corbata viste, a participar del tema ahora que es el tema que da título justamente al disco ahora y estuvo buenísimo, salió bárbaro la verdad que fue re lindo y el tema suena bárbaro y cada uno tiene un lugar muy especial, viste y muy característico de cómo toca el bajo cada uno de ellos, incluyendo a Coca pero cuando terminé la grabación yo le digo a Corbata le digo, ¿querés cantar algo? y me dice, no, 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 yo vine a grabar el bajo de ninguna manera no vine a cantar y no me dio, viste, no me dio lugar a decirle nada dale, cantate algo yo, viste, como que no tenía ganas así que bueno, lo dejamos pasar y listo y fue pero yo creo que él quedó en algún lugar le quedó esta cosa de ay, no canté nada con los Vita porque cada vez que me lo encontraba me decía che, cuando quieras voy y canto algo entonces era como ah, te quedaste con ganas de cantar y cuando surge este disco este, Coca se lo había cruzado un par de veces y le había dicho, che, bueno avísame si hay algo para cantar viste, tengo ganas de ir a cantar algo pero la verdad que queríamos hacer un disco un poco corto, viste no queríamos ni siquiera queríamos llegar a las 10 canciones iban a hacer 8 por una cuestión de que, viste, hoy en día qué sé yo, no sé la sensación que yo tengo es que no hay mucho tiempo para nada y me daba ganas de que fuera un disco cortito viste, que puedas como de alguna manera visualizar estas 8 canciones pero bueno no había ninguna que encajara con Corbata y qué hacemos y bueno, teníamos una que decíamos bueno, le invitamos a cantar esta que no es lo ideal y el último día de grabación estábamos por desarmar la batería y de golpe, este lo veo a Coca y a Martín viste, están hablando entre ellos y Coca dice sí, ¿verdad? entonces me dice che, Julio, vos tenías un riff que siempre estabas jodiendo con fe de, viste viola y bata viste este en el ensayo, viste un un riff claro me dice bueno, yo en realidad tengo como una idea para un estribillo y Martín me dice que él estuvo viendo algunos acordes lo probamos bueno, no desarmemos nada vamos a probarlo y empezamos a tocarlo y fluyó tanto, tanto, tanto dijimos vamos a grabarlo ya mismo, en vivo ya, grabémoslo ya mismo así como está y luego grabamos después retocamos algunas cosas pero el tema básicamente se grabó en vivo los cuatro adentro del estudio grabando juntos y cuando terminó y cuando terminó dijimos este es el tema para la corbata o sea, parece parece hecho viste como si fuera hecho especialmente para él como si lo hubiésemos pensando en invitarlo cuando se mostramos bueno le recopó y el día que él venía caminando para el estudio ahora va yo le había pasado una primera letra y después el coca metió un par de ideas y la cambié toda pero esa primera idea esas primeras letras se ve que a la corbata le quedan dando vueltas en la cabeza porque llega y me dice che, hay una parte instrumental ¿qué te parece si ahí decimos somos la locura del mundo somos la rareza del mundo somos la belleza del mundo y no sé qué más y digo somos el ruido del mundo como ruido del mundo como el primer disco vamos con ese claro como el primer tema del primer disco claro y así fue como cuando llegó él a grabar le digo bueno yo todavía no grabé mi parte así que ¿por qué no grabamos? como se grabó el tema se grabó el tema en vivo grabamos en vivo nosotros enfrentados un micrófono en frente del otro y él se reía porque decía dale estamos en la era de la tecnología no nos hagamos los rockeros grabemos cada uno por separado nos reíamos y bueno y tal cual nos metimos en el ring y grabamos los dos juntos mirándolos incluso en un momento él agarró una estrofa que iba a cantar yo y yo agarré la que iba a cantar él y quedó así claro y la verdad que lo escuchás hoy y decís a mí yo cada vez que lo escucho termina el tema y pienso qué bien salió el tema qué perfecto qué perfecto que es para haber sido encima una cosa tan así tan espontánea claro totalmente natural fue todo totalmente natural por lo que está contando en esta anécdota tremenda que les quedó a ustedes ¿no? al grabar esta canción trinchera que no solamente Corbata participa cantándola sino también que participa en el video que te encuentra también como director del mismo bueno eso fue toda una cadena de cosas hermosas que fueron pasando primero la compañía cuando salía el disco ya habíamos hecho tres adelantos y tres videos para acompañar esos tres adelantos y nos llaman y dicen che estoy escuchando todo el material y trinchera tendría que ser el corte viste de salida del disco ¿qué les parece? y nosotros dijimos claro sí aparte vamos a viste si lo tenemos a Corbata participando bueno justamente vamos a hacer honor a semejante invitación y a semejante artista del rock argentino y del rock latinoamericano y vamos a a salir con con trinchera así que vamos a hacer un video que se yo así que hablo con Corbata que yo no lo quería joder ya habíamos grabado y dijo no yo estoy ahí desde el primer día si yo te digo estoy es porque tengo ganas así que cuenten conmigo y no me acuerdo qué película había visto había estado viendo pero cuando termina veo que la había dirigido Mel Gibson viste sí y pienso mira Mel Gibson viste como es un tipo que arrancó actuando con Mad Max cuando todavía estaba en Australia sí y termina dirigiendo grandes películas largometrajes gigantes viste pero los primeros que dirige él actúa y se dirige entonces yo lo miré y decía y si Mel Gibson lo hizo ¿por qué no lo puedo hacer loco? porque pensé claro porque pensé viste bueno uno nace director por ahí pero por ahí uno nace actor de alguna manera porque yo soy actor de muchos de los videos que hicimos y de tanto laburar en los videos pensaba yo me siento capacitado creo que tengo mucha idea de cámara y de edición y de dirección justamente así que hablo con los pibes los pibes me dan el visto bueno me dicen sí dale nomás hablo con la compañía y con viste el departamento encargado de videos y me dicen dale nomás te apoyamos así que dale con todo y bueno y mis primeras ideas fueron decirle a Corroda mirá ya que grabamos enfrentados a mí me gustaría que en el video estemos también enfrentados uno frente del otro en terrazas viste separadas por alguna avenida por alguna calle así que justo bueno se ha ido muchas coincidencias yo estaba justo en Córdoba de Juan Mejuto donde se tiró abajo ese puente que era que era Juan Mejuto digamos cruzando Corroda por el aire se tiró abajo y quedaron un montón de casas de golpe enfrentadas así en este puente como una especie de expresión de libertad viste y hablo con un amigo mío viste con el Chino Zárate que es con el que co-dirigí de alguna manera porque él la verdad que me dio una mano tremenda él es un videasta y un tipo un editor genial y le digo a mí me encantaría filmar acá pero anda a saber de quién vive y me dice un amigo mío en una de esas casas con una rosita sobre Juan Mejuto y ahí mismo se filmó así que las cosas que se dieron fueron increíbles ahora y la experiencia Julio fue extenuante te pareció digamos disfrutaste toda la lo que es la grabación porque imagino yo que grabar un video es cosa de un par de días ¿no? sí es cosa de un par de días yo tengo un hijo muy pequeño que ahora tiene cuatro meses y medio así que en ese momento tendría dos meses me parece y lo llevamos a la mayoría de los sets de filmación vino mi mujer que estaba trabajando como coordinadora del video y no teníamos donde dejarlo dijimos vamos a llevarlo así que podría haber parecido muy extenuante por varias cosas uno por el tema de la carga de la dirección yo había decidido yo quería meter bailarines y todos me decían pero un tema de rock bailarines como si fuera una canción de Pink una cosa pop y yo les decía yo no quiero que bailen los bailarines yo quiero que sean bailarines porque necesito gente que pueda hacer con el coreografía así que sepa cómo moverse pero no quiero que bailen quiero que hagan movimientos que de alguna manera nos genere lo que la canción está diciendo esta cosa de tener la soga al cuello y de todas maneras seguir peleándola y saber que en algún momento se va a dar vuelta a todo esto y bueno y entonces podría haber sido una experiencia muy extenuante sobre todo con mi hijo también ahí como parte de la cosa y la verdad para nada o sea yo estuve metido en muchos de los videos de Betamadre y muchos fueron muy extenuantes porque justamente era tratar de transmitirle mis ideas a un director que tenía sus ideas propias entonces muchas veces fueron jornadas muy largas de tratar de encontrar la vuelta y de tratar de hacer trucos cuando no tenés un mango para hacer los trucos y acá fue toda la gente bien predispuesta yo la idea muy clara y la verdad bueno Corbata un 10 sobre 10 hay una anécdota bastante graciosa porque tenemos un backstage y decíamos algún día lo vamos a mostrar tenés que subirlo tenés que subirlo al canal si habría que subirlo porque nos quedamos sin batería en el parlante que teníamos que era un parlante grande y él tenía que seguir cantando la canción escuchándose a él mismo y no había forma entonces le pusimos un celular bicelular pero poníamos el celular en el piso y te imaginás entre la Juan B. Justo él que se movía y el telefonito ahí en el piso le llegaba parecía una mosca volando entonces como él usa bandana en el cuello usa su pañuelo tapándose el cuello le terminé enganchando con una cadena mía el celular se lo terminé enganchando abajo de la bandana y él canta gran parte del tema moviéndose con su actitud rockera y en realidad tiene un celular abajo del pañuelo colgado del cuello que es la única forma que él podía escuchar de ahí bien cerquita así que las vueltas que uno tiene que hacer para realizar algo pero la verdad fluyó toda la edición que fueron largas noches de laburo también fluyeron increíblemente después se sumó en un momento un tabón que hizo efectos especiales y después contacté a un amigo mío que se fue a vivir a Trelew para que hiciera todo el suyo ambiente y la verdad que todos colaboraron de una manera increíble y el resultado está buenísimo y me encuentro con mucha gente que dice es el mejor video que vi de Betamadre y eso que te lo digan así de forma espontánea de la nada es más que cualquier premio que me puedan dar si inclusive en el video en el canal de youtube los comentarios son muy positivos y muchos sorprendidos de Julio sos vos el director del video este uno decía si este es tu debut lo que van a hacer en un próximo video bueno no sé si voy a seguir haciendo videos pero por lo menos este salió superó las expectativas de lo que fue mi primer sueño viste de tratar de que tuviera que ver con comunicación y con el disco en general no solamente con la canción trinchera sino que hubiera esta cosa de viste estamos cada vez más controlados y no nos damos cuenta viste con las camaritas el reconocimiento facial el control de la policía que no es tanto para digamos para mantener a salvo a la población sino para para recaudar con multas viste es como que hay todo una hay todo un delirio que va por debajo de esta cosa tecnológica que no nos hace nada bien pero que no nos queda otra que tener que vivirla entonces veo que eso de alguna manera se refleja en el video y por otro lado nos reíamos porque decíamos cuando yo era chico cuando empecé a ver videos no veías un video y pasaba y después tenías que esperar a ver si lo llegabas a enganchar una vez más entonces el video tenía que ser claro directo y para que lo veas tres o cuatro veces y más o menos tengas entendido de que va pero es un día que termino el video y vos le podés dar repit en el momento vas a verlo quinienta veces seguidas y vamos a hacerlo complejo en el sentido que visualmente lo tengas que ver unas cuantas veces para no cansarte y todavía estar empezando a entenderlo después de la quinta sexta vez y se logró la verdad que pudiste desarrollar todas tus ideas en el video y como primera experiencia muy satisfactorio todo totalmente si la verdad que un golazo y por suerte tiene bastante views me gustaría obviamente que sea lo mismo que la música de Betamada a mi me gustaría que accedera a más gente que más gente pueda verlo pero como decías vos los comentarios son tan buenos que si, si hola 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 julio hola hola 1, 2, 3 1, 2, 3 puede ser que haya entrado alguna llamada seguramente ¿no? no sé algo pasó algo pasó algo en la vía láctea de internet y es parte de la incomunicación ¿viste? ¿viste? pero me decías hablando del video no sé si recordás lo que más o menos venías diciendo si te decía así como vos recién me decías viste que los comentarios si los comentarios eran positivos gran sorpresa yo yo creo que viste es mejor tener tener 40 comentarios que realmente te te viste te pongan ahí arriba y te 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 digan maravillas a tener por ahí 500 comentarios o 2000 comentarios este que no te digan nada viste claro claro igual no hace mucho que está subido el video ¿no? el canal es un video muy nuevo su video sí bastante porque yo no sé ahora si si ya van dos semanas o tres semanas a lo sumo la verdad que es muy reciente sí sí muy reciente y la verdad que la canción también tiene una cosa tiene digamos un contexto social como decías es interesante la canción trinchera obviamente que estando corbata tiene ese tinte también de corbata la canción sí sí obviamente que también encaja con lo que está pasando en latinoamérica esa canción tranquilamente porque habla mucho sí totalmente yo igual siempre tuve este deseo de ir un poco más allá de lo social tratando de llegar al individuo al ser humano porque es lo que te decía antes ya sea en Chile o en China o incluso en Argentina el tema del control de cámaras y el exceso de control no nos va a llevar a un buen lugar y eso va incluso más allá de digo de las clases sociales o de las diferencias socioeconómicas que ya de por sí son bastante obscenas pero el tema de lo que uno piensa y siente y cómo más allá de cualquier revolución uno pueda de golpe sentarse en silencio y saber que lo que está pasando adentro de la cabeza de uno nadie lo puede cambiar es como es una bandera es algo que no se puede olvidar y a veces uno entre tanta entre tanta viste entre tanto barro sociocultural económico por ahí a veces nos olvidamos de eso viste de que cada uno adentro suyo puede sentir y pensar lo que realmente quiere viste y que eso me preguntaban el otro día viste que harías si si no o sea si tus actos no tuvieran consecuencias que es lo primero que harías si yo decías yo creo que transformaría todos los carteles en ventanas viste que uno pudiera directamente ver a través de toda esa polución que nos mandan y que el capitalismo tiene eso viste el bombardeo permanente una revista un diario uno va por la calle y una cosa es bueno si prendes un dispositivo viste o a sostener una revista un diario otra cosa es que vos vayas cambiando por la calle y que permanentemente se estén bombardeando con lo que lo que supuestamente necesitas y con lo que tenés que tener y ya si no lo tenés entonces ya te sentís viste que sos menos que el que lo tiene viste y creo que eso incluso en la propaganda política es igual viste digamos fuera del lugar donde tenés que pagarlo te viene una multa entonces es bastante insólito si el mundo mejor que no llega sería el título el mundo mejor para ellos claro claro que no llega a nosotros pero si a ellos claro si si ojo que podría ser un título de una canción si 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 me gustó me gustó porque nunca llega claro si a nosotros exacto exacto y ahí aclaramos en la canción te pregunto te agrego esta pregunta del grupo acá quieren saber este el título incomunicación por el tiempo que corre porque estamos menos conectados porque charlamos menos estamos pendientes del celular porque y si si bueno en realidad en realidad es un compendio de todas esas cosas juntas este yo viste de entrada le decía coca antes de tener las canciones le digo me gustaría que el disco llame incomunicación y le decía quiero quiero viste diferenciar la palabra viste in de comunicación con distintos colores como para que de alguna manera esté como este doble mensaje de que de que dentro de la palabra incomunicación está la palabra comunicación y que estamos en la era de las viste hiper comunicaciones parece que estamos todos súper conectados y todos tenemos amigos virtuales y nadie nadie está solo viste y en realidad este estamos más solos que nunca viste hay momentos en los que de hoy me pasa un buen rato este sin que mire saliendo a los ojos o que puedas darte un abrazo o recibir un beso o una frase sincera viste de alguien que te mira la cara y que te lo dice y yo quería que reflejarlo eso viste como que si estamos en la era de la comunicación pero pero en comunicación es lo que es lo que más se vibra viste claro claro tampoco 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 desde el lugar de demonizar las herramientas tecnológicas yo como que con cada evolución entre comillas de viste de 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 la la era tecnológica es como que hay que hay que usar las herramientas viste como como lo que son herramientas entonces no puedes demonizar un martillo porque ah no bueno si te pego en la cabeza con esto te mato claro porque porque tenés que clavar unos cuantos clavos nada mejor que un martillo pero pero pasa lo mismo con las redes viste es como que no 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 podemos demonizar decir viste muerte a internet sáquenme esto porque porque estamos todos conectados con incluso con viste cuando qué sé yo querés recordar una película o o no sabes qué significa una palabra o o de golpe te querías acordar de una canción viste que cantaba tu vieja es como que está lleno de 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 cosas fantásticas sí totalmente pero no olvidarnos de eso viste nosotros salimos a filmar para la trinchera salimos a filmar gente de la calle y yo decía me gustaría viste enganchar a algunos con sus celulares mirando a los celulares y si no tuvimos que forzarnos viste era el otro día un pie me decía era como como pescar en un acuario viste claro porque venimos con la cámara y todo el mundo estaba mirando su celular en vez de en vez de 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 mirarnos entre nosotros sí 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 tiene mucho que ver también el título con eso pero lo que tiene internet también es que te hace un poquito más terrenal a lo que antes no había redes por ejemplo te acerca mucho más quizás al público a la gente nueva que te empieza a conocer te da un poco más de interacción tiene tiene esas cosas positivas también te hace llegar a lugares donde por ahí quizás hace 20 años atrás no podía llegar si no era este por medio de una compañía por ese lado tiene tiene cosas positivas esto lo que es internet redes sociales y todo lo que es el mundo digital en cuanto música entretenimiento etcétera etcétera ¿no? sí sí y el atraso que que tenían los los pueblos más aislados este este atraso de información atraso de de mismo de de la moda o sea vos ves un pibe hoy en cualquier lugar del mundo y si qué sé yo si uno quiere estar no sé quiere tener su tatuaje o quiere o quiere ponerse un ar o quiere no sé empilchar de la manera que sea es como que ah bueno a ver a ver cómo no sé qué sé yo a ver qué pasó ayer en París o a ver qué hacen los orientales a la hora de 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 hacerse un piercing viste y es algo que 30 años atrás directamente el que estaba aislado no tenía ni idea de que estaba pasando esto o sea no es que no podía acceder a verlo viste o no o no sabía que había pasado la semana pasada no sabía que existía entonces eso hizo que que el mundo se haga más pequeño y y mucho más interconectado y creo que hay otra cosa que es lo inmediato porque yo te escuchaba recién y pensaba nosotros cuando arrancamos con con Betamadre lo primero que que hicimos me acuerdo Coca y yo nos sentábamos a contestar mails viste y y pensábamos bueno antes de eso la los fans mandaban cartas a la ya sea a la compañía a la productora a la agencia de representación uno ponía una dirección y bueno viste y en algún momento llegaba la carta y uno pasaba se tomaba el bond y se iba viste al centro y pasaba por la productora y se sentaba a leer unas cuantas cartas y a contestarlas y el tipo que escribió esa carta y bueno esperaba meses si y después bueno claro después no pasó con los mails no pasó eso teníamos una casilla de mail y Coca y yo decíamos bueno che hagan contestar no te cuelgues contestar mail esta noche entonces viste era ponerte a leer uno por uno y de eso viste pasar a que tenemos hoy en día un instagram donde el que te escribió hace 15 minutos le estás diciendo la respuesta y él te está retrucando esa respuesta con otra cosa y bueno y se vuelve todo muy eso inmediato lo cual está buenísimo si totalmente y al mismo tiempo lo podés esperar no hay no hay lugar para la espera el romanticismo de esperar que te conteste la carta y me la contestará y que me dirá viste todo eso es como que se suprimió y supuestamente ahora tenemos más tiempo para hacer otras cosas pero en realidad seguimos contestando y mirando el teléfono entonces el tiempo se va igual bueno eso es tan raro como decirle a alguien de ahora de esta generación nueva que antes uno grababa canciones de la radio y esperando que no las pisen hace mucho tiempo atrás totalmente totalmente si si que por favor que el locutor no me pise la si tengo mi cassette mi cassetteito con las canciones bueno yo que se cuando pienso en lo que son las plataformas hoy en día y no solamente mostrar más tu playlist sino que o sea tenés una compu que está pensando por vos escuchando las canciones que a vos te gustan y los artistas que a vos te gustan y dentro de los artistas que te gustan las canciones específicas que a vos te gustan y en base a eso proponerte proponerte más canciones y es algo que viste unos años atrás era como totalmente impensable cuando estábamos con el cassette tratando de ojalá me pasen esa canción de Marley y la grabo viste porque si no tendría que ir a conseguir el disco y si tenías la guita para el disco también estaba la posibilidad de que ese disco no llegara a tu zona claro entonces por ahí por más que quisieras bueno es lo que decía el video yo me acuerdo de ver un video y decir no me puedo perder el nombre de esta banda y por ahí pasó y no la anote y me la olvidé y por ahí pasaban no sé qué sé yo 10 días 20 días no sé 4 semanas y de golpe Julio te agrego esta pregunta del grupo sos de escuchar un disco completo hoy en día cosa que les cuesta a los jóvenes sí no soy el que era viste yo fui un fundamentalista del disco completo de la obra de viste incluso el otro día hablábamos con con Dani Jiménez hablábamos justamente de eso él decía que viste que le gustaba el tema del random y yo le decía bueno los los últimos equipos de CD ya también o sea uno podía poner su CD y tener un random dentro de ese CD no saber hacer una cosa aleatoria y no saber qué canción va a venir yo decía yo a mí me gusta el tema uno primero el tema dos después después el tema tres el tema que cierra el disco es el tema que cierra el disco y cuando terminó ese decís que ganas de escuchar este disco otra vez no soy el que antes que era mucho más mucho más fundamentalista y no te no te agarraba una canción suelta de un artista ni en pedo hoy en día tengo unos cuantos hoy en día tengo muchos artistas que por ahí bueno tengo algunas canciones nomás y el resto del material o no me atrajo demasiado o no tuve tiempo y se me pasó pero sigo escuchando discos enteros e incluso lo que hago ahora muchas veces es en YouTube me voy al canal de YouTube de ese artista voy a la parte de álbumes y me pongo ese álbum cuando tiene video tiene video y si no es lo que se llama el pseudo video igual me da la etapa al disco pero sí no hago como hacía yo de adolescente me encerraba en mi cuarto apagaba la luz ponía la puga en el lado A escuchaba el lado A me levantaba daba vuelta al disco y escuchaba el lado B y así luz apagada acostado y creo que la cantidad de cosas que te genera mentalmente digo en forma de alguna manera en una especie de meditación es algo que te lo perdés ahora porque estás siempre haciendo otra cosa cuando estás escuchando música y las canciones pasan y a veces te preguntan ¿qué es esto que estás escuchando? no sé no tengo idea pero sí la respuesta es todavía escucho los discos enteros de plataformas por ahí tengo una bandeja vieja de tocadiscos y por ahí a veces o alguien me regala un vinilo o a veces me tiento y digo bueno este me lo compro me he comprado algunos vinilos que los tengo en CD en cassette y en vinilo de antes esas cosas del fanático que se repite y no sabe por qué lo hace pero bueno tiene que hacerlo pero a mí me encanta la verdad que el disco entero me encanta inclusive más agrego una cosita más en esos tiempos yo también soy de la época del vinilo a cassette y CD y ahora plataformas digitales en ese tiempo uno escuchaba más las letras se metía más en las canciones cuando leía el librito buscaba che que buena letra que buena metáfora eso por ejemplo me pasaba a mí cada vez que escuchaba un disco completo y me iba a la letra al librito al arte bueno ya eso un poco que se perdió y medio que las letras pasan de largo para algunos y para otros que somos los viejos melómanos seguimos metidos todavía en eso sí sí y también la nueva generación está siempre el que está ávido por entender exactamente qué es lo que se dice y me encuentro con mucha gente que puede agarrar su celular y busca la canción y la busca traducida si está en otro idioma y se la lee entera no es esa imagen que seguramente tenés vos como tengo yo en la cabeza de agarrar el disco sentarte en el piso de tu pieza poner el disco y leerte las letras y nada te interrumpe y no hay nada que se pueda meter entre vos y el significado de esa canción claro totalmente pero veo que veo que igual está el que el que lo hace igual por suerte yo cuando no sé escucho una canción no sé en otro idioma o en inglés que entiendo entonces voy entendiendo y por ahí me perdí algo y antes necesitabas tener tu disco para abrir en la hoja correspondiente o el CD que venían las letras cada vez más chiquititas y uno va creciendo cada vez más entonces cada vez menos las letras chiquititas y veo que todo eso hoy en día se transformó en que directamente googleas la letra y está por más que sea un artista que solo lo conoces vos está la letra y la encontrás seguro yo he descubierto artistas incluso por una frase ¿viste? pasó una frase y a ver para qué fue lo que dijo anotar esa frase poner el lyric al lado y de golpe encontrarme la canción y encontrar cuál es el artista y de golpe descubrir el disco y de golpe descubrir una discografía completa y enamorarte de un artista al que no le vas a dar la espalda nunca más en tu vida y fue todo gracias a una frase y gracias a toda esta parafernalia de incomunicación el lado positivo bueno y esta incomunicación es un disco de ocho canciones que hoy por hoy podría ser un disco doble porque hoy los discos dobles vienen de cuatro canciones de tres canciones hay una modernidad tan loca tan loca bueno se transformó en nueve porque viste trinchera fue el noveno tema y ahí quedó pero bueno en nuestro caso por ejemplo el tema el disco cierra con único sentido y para mí es un tema de cierre único sentido es como la mañana después en otro viaje o sea es como pájaro en ver a través o sea son para mí son canciones que cuando teníamos que escuchar cuando estabas componiendo decíamos oh esta viste por ahí el disco podría empezar con esta canción o viste ¿dónde va a ir esta canción? y yo pensaba este es el tema de cierre y creo que en Incomunicación justamente en unico sentido es como que hace una narración de cierre viste termina el disco termina positivo a pesar de ser un disco oscuro viste y por momentos difícil viste y por momentos también con su su grado de tristeza o de oscuridad es un disco que termina con con mucha magia viste así positiva y de de viste de que siempre hay siempre siempre hay una hay otra cara de la moneda si es muy interesante el disco más allá que de que algunos se puedan llegar a quedar con gusto a poco por el tema de las cantidades de canciones es un disco que obviamente si te gustó lo podés volver a escuchar este que está tremendo y obviamente que este disco más allá de trinchera que es el vídeo oficial de la banda se viene un segundo vídeo oficial la verdad que no no lo sé no lo sé porque como hicimos tres vídeos de viste como adelanto o sea abrimos con nubes naranjas y después vino el tiempo se va y después lo que siento este y después trincheras como que en realidad ya son cuatro y como son nueve nueve las canciones ya casi medio disco tiene pero con coca siempre siempre fantaseamos con hacer un vídeo de círculos en círculos que es que es un tema que en realidad es justamente la contracara de trinchera o sea vos escuchas trincheras ya Betamard es una banda casi heavy viste en el plan así medio medio casi hardcore viste rock muy pesado muy pesado con violas distorsionadas y de golpe te encontras con círculos en círculos que no tienen ni batería que es apenas una guitarra y un efecto zarpadísimo que armó Martín en los teclados y que hoy en día toca Fede disparándolos de un SPD en vivo y que es un tema muy mántrico viste porque el estribillo simplemente dice todo sigue igual todo sigue igual todo sigue igual todo sigue igual te creíste que algo cambiaría todo sigue igual claro y muchas veces fantaseamos decíamos que lindo sería hacer un vídeo de este tema quizás como como último vídeo creo que más de más de eso lo vamos a hacer porque son épocas difíciles y bastante nos arreglamos ya para para hacer estos cuatro vídeos claro así que yo creo que ahí se queda ahí te agrego una preguntita del grupo fanatizado por los acústicos que han hecho en algunos de los discos tanto en el en vivo como en algún momento se han escuchado algunas canciones ¿puede haber alguna posibilidad de algún EP acústico a futuro de Beta Madre o de Julio Bresner como hobby como lujito? mirá mirá que lo que lo porque justo hoy hoy en el ensayo Koca decía nunca hicimos un disco acústico y creo que hoy mismo hoy decía para mí que lo próximo que tenía que hacer es armar un disco acústico pero pero de verdad un disco acústico con qué sé yo con alguna chelista invitada este por ahí con alguna sección de de cuerdas porque hemos hecho muchos acústicos en vivo y lamentablemente no hemos grabado nada de eso y en todos los discos siempre hay una canción acústica este disco es el menos pero cama 3 digamos que es es prácticamente es el más acústico de todos este y justo decíamos decíamos eso estaría buenísimo hacer un disco acústico hacerlo o sea hacerlo en vivo pero no en un escenario viste grabarlo en algún estudio que pueda venir una cantidad viste limitada de 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 gente a a presenciarlo digamos ahí claro y registrarlo porque la verdad que yo igualmente tengo justo me preguntaba por 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 Julio Brezhnev y la verdad que yo estoy estoy registrando algunas canciones que tienen un tinte mayormente acústico viste y que supongo que se transformaran en algún momento en una especie de 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 disco solo viste o algo así así que se vienen bastantes cositas acústicas que bueno que bueno vos sabés que se me cruzó a Marilina Bertoldi quizás si si se proyectara ese acústico que estabas hablando ahora que interesante sería escucharlos a los dos en una versión acústica de esa canción ¿no? sería tremendo calculo yo una versión acústica la verdad sería buenísimo si si flashe por un momento se me cruzó me estaba imaginando lo que estabas contando viste y se me cruzó lo que sería voz en vivo así como que estás diciendo que la idea por ahí de a futuro grabarlo esa canción en versión acústica con las voces reales ahí bien bien vivas sería tremendo tremendo estaría buenísimo estaría buenísimo claro invitarla y tenerla tenerla ese día la verdad que si estaría bueno buenísimo estamos ahora planificando como es el acústico de este sábado y justamente tenemos una versión acústica de Betamadre pero sin Marilina claro no se puede todo no 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 te agrego las últimas Julio así no te quito más tiempo bueno tengo el hijo está en la sala gira al exterior o visita algún país del exterior México Uruguay Chile algún lugar cercano en realidad estamos por un lado estábamos justamente estábamos hablando con un amigo que decía que estaba viendo las posibilidades para volver a Montevideo que es un lugar al que fuimos y por otro lado lo que hablamos cuando empezamos con la nota la verdad que la la doble experiencia de México o sea dos años seguidos fue fantástica y la repercusión y la la recepción que nos dieron la la cantidad de gente que cantaba nuestras canciones y que decían los estamos esperando hace 12 años viste la verdad que fue tan lindo que decíamos bueno cómo pasó tanto tiempo y no volvimos entonces estábamos tratando de armar algo siempre pensando en que estaría buenísimo poder volver a México y sumar a Colombia viste con su roca al parque este siempre es algo que está ahí latente así que quien te dice por ahí por ahí hay una una posibilidad de de volver a a Uruguay y de hacer en algún momento México y Colombia sí qué sé yo Chile Chile también es un país que está tan cerca viste y sin embargo hemos ido mucho a tocar a Mendoza y siempre fantaseamos decíamos cómo nos estamos cruzando a Santiago con la próxima bueno la próxima y bueno y al final a veces las cosas viste tardan de llegar o no llegan pero yo creo que México definitivamente en algún momento vamos a volver y el otro día nos escribía subí un pedacito de libro nuevo y me escribía una chica de Perú y decía esa canción la llevo en el corazón ojalá algún día pudiera venir a Perú y pienso qué lindo sería hacer una gita latinoamericana pero bueno qué sé yo a algunos se les da y a otros no claro bueno en España tuve la posibilidad de compartir Ruido del Mundo la versión la versión del primer disco la versión en vivo a Amigos de España que descubrieron vía internet su música y me contactaron y le digo te paso el canal de YouTube bajate si querés las canciones de ahí que están en buena calidad ahí tenés todo totalmente todo y bueno España también es otra la verdad que sería fantástico pero bueno quién te dice va a llegar va a llegar bueno ojalá Julio redes sociales para aquellos locos de internet que quieran contactarse comunicarse interiorizarse su discografía ¿a dónde van? mirá yo en un momento viste decíamos la página esto el otro y de golpe en un momento en un momento me agarró que cada vez que íbamos a una radio y decían bueno su página sus redes y yo decía Google 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 pongan Betamadre en Google que bueno que es bastante cierto porque en realidad teníamos mirá la página oficial llegó un momento donde estaba tan abandonada pobrecita que la dijimos bueno basta basta quedémonos con Facebook que que es Betamadre Oficial este tenemos nuestro Instagram que es arroba Betamadre y bueno y nos pueden encontrar en las plataformas en Spotify está toda la discografía ahora finalmente completísima y ordenada como tenía que estar y bueno y Google y si no Google Google totalmente más simple todas las redes sociales y plataformas digitales todas sencillo bueno yo siempre porque sé que sé que Spotify había un par de discos que no estaban por por problemas contractuales y finalmente nos ordenamos y qué sé yo incluso en lo que es el material discográfico ver a través que es nuestro tercer disco no se consigue en ningún formato físico no está mal no existe más nos quedamos sin perdimos los masters y de golpe bueno hoy en día por suerte en las plataformas está subido y está con buen sonido y finalmente está la tapa ahí de vuelta así que algo es algo buenísimo buenísimo Julio te quiero agradecer enormemente que hayas estado nuevamente aquí en FMM Rock después de tanto tiempo y presentando este disco nuevo obviamente que nos vamos a reencontrar en el próximo disco que venga de la banda ojalá 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 estaría buenísimo sería sería también algo una perlita más para Beta Madre estaría buenísimo totalmente yo creo que Corbata no le está errando totalmente no 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 total y gracias gracias a vos por estar ahí comunicando siempre este esperemos que no pase tanto tiempo para la producción esperemos que no bueno eso da cuenta que no 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 molestamos tanto viste amigos era Julio Bresnet Beta Madre en las entrevistas del rock invito a los amigos a escucharnos en el canal de YouTube en redes sociales todas las radios que retransmiten el programa así que invitados nos encontramos con una nueva banda y artista de Argentina y de Latinoamérica abrazo del rock ¡Gracias! no Un także me ¡Gracias! Pasa bien